Y señora Orlana, banda latina seis veces, fin de semana negro cuatro veces, en fin, usted es abogado del Estado. Me voy a detener en su propuesta de modificación del Código Penal, justo en esta semana, que ha sido el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿A quién se le ocurre que un adolescente, al cumplir los 18 años, que lleve toda su vida en España, se le expulse del territorio nacional? Pues a alguien que es un racista, un xenófobo y un agitador. Porque ustedes son eso, agitadores populistas racistas, que no son ni patriota, ni velan por los intereses y avances sociales de España. ¡Gracias!